Música Todos los momentos parecen únicos, tienen un sabor a nuevo, es el amor del comienzo, primerizo, fresco, aún imposible. Salud. De los que te hacen olvidar el pasado y te nublan el futuro. Para mí no me dueles tanto, te preferiría que no asistieras. Me parece hasta tóxica la vida. Que fuese uno de esos coches que desaparecen tan rápido, sin dejar recuerdo alguno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué valido! Vamos a hacer lo bien. ¡No puede tener más ganas! Te estropez. ¡Oh! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Y si sabías quién era? ¿Por qué hiciste como que no en la fiesta? Porque sabía que no estabas de paso en mi vida Y dice que el destino ese era su trabajo ¿El destino ha hecho bien su trabajo? ¿Qué hay en marina un vato de raro? Nuevas curvas, nuevos giros de un nuevo cuerpo Lo extremo a lo inerte Calambres eléctricos de emoción y piel de gallina Es curioso Yo siempre te he elegido para mí Y tú me descartaste como el gato feo de la protectora Ana, la pensativa No me trates como una Barbie que hoy lleva puesto el modelito pensativa, por favor Bueno querida, hoy llevas puesto el modelo Barbie nazi Que bueno, por lo menos has dejado de ser la Barbie llorona Se agradece ¿Hace cuánto no la ves? Pues me ha escrito, preguntándome qué tal estaba ¿Qué pasa de contestarle? ¿Estás haciendo el contacto cero? ¿El qué? Eso suena a extraterrestre Barbie nazi, estás hablando con un experto en el amor y el desamor Por cierto, ¿qué pasó con Pablo? ¿Al final? Oye, no me cambies de conversación ¿Qué es eso del contacto cero que suena a extraterrestre? El contacto cero es ser como el hielo Si ella ya ha decidido que no quiere nada contigo ¿Tú crees que va a volver porque estés detrás de ella como un perrito faldero? Incluso estando ahí, cada vez que ella chasquea los dedos Eso, antes funcionaba Claro, antes funcionaba Funcionaba porque vivíais juntas Y eran discusiones de pareja seguidas de un polvo imposible Ahora ya no existen ese tipo de recompensas Exacto Ahora existen tres normas La primera norma Tú nunca empiezas una conversación Nunca empezar una conversación ¿Vale? La segunda norma Si te escribe, le respondes con monosílabos o con emojis ¿Vale? ¿Tú sabes lo que jode cuando te contestan con emojis? Y tú, como si no te importara Pero respondes Porque ante todo hay que ser educada Y tú no sabes vestir, hija Pero eres educada Vale Solo monosílabos Y no sé qué problema tienes con mi ropa Tercera norma Cambias de look Te apuntas al gym Y subes fotos súper buenorra en Instagram Que tú eres muy mona, querida Vale Sencillo Que me cuide, ¿ya está? Claro Y ya sabes Te comes a la oveja o la espantas Si te la comes Regresará como un corderito Si se espanta Que sería lo mejor Pues la pierdes de vista de una vez Tira que te estás obsesionando Con Nales Y tampoco es para tanto Y tú lo que necesitas Es a alguien que te quiera bien Cuarta norma Que me baje el Tinder, ¿no? Ni tan mal ¿Te vienes a casa De hacer un maratón de The Airworld? Ay, bollo drama De bollera súper cool Súper bollo intenso Lo siento Pero me voy a casa a masturbarme Pensando en Pablo Joder Siempre tienes que ser tan explícito Y tú deberías masturbarte un poco más Que viene bien para el estrés Y te hidrata Que no veas Ya, tira, vale Vete Oye, quinta norma No te masturbes pensando en tu ex Cuando estás tan rota por dentro El propósito de estar bien Está saboteado por tener la mente En los logros equivocados Nunca había sentido esto Entonces es verdad que es mejor en sexo con otra mujer No eres la primera chica con la que he estado, ¿eh? No Ya Entonces he estado con algún hombre Lesbifobia ¿Y tú, Antoine, cómo se ha tomado esto? No digas a Antoine, por favor Curiosamente tampoco se lo ha tomado tan mal ¿Cómo puedes no tomarte mal que te deje tu novia? No sé Él cree Él cree que es solo una frase Y no le parece tan mal que me diga con mujeres Claro Porque con suerte De todo esto Con el tiempo sacará un trío, ¿no? O las mujeres Como No follamos No nos gusta el sexo Y no follamos A no ser que haya un pene flácido de por medio Bueno, ya Que más da lo que él piense, ¿no? Aparte te tengo que corregir una cosa ¿Qué? Para mí esto no es el follar Para mí esto es el amor No way